Buenas chicos soy Clourty y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy tenemos nuevo código de Garena Free Fire para canjear regalos en el juego El código lo podréis encontrar en el comentario fijado que hay abajo de este video También recordar que estoy haciendo un pedazo de sorteo de 6 pases elite Y lo único que tenéis que hacer para participar en este sorteo es lo siguiente Suscribiros al canal, dejar un pedazo de like, activar la campanita Y poner 20 comentarios en este video diciendo quiero el pase elite revolución Si hacéis estos 4 requisitos directamente entráis en el sorteo por 6 pases elites que están super épicos Así que todo el mundo a participar y a suscribirse a este pedazo de canal También os digo que en la descripción de este video tendréis el link oficial de Garena Free Fire Para canjear estos pedazos de códigos Así que nada chicos esta era la información del video Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!